Hola, buenos días amigos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a darle de comer a nuestras anémonas. Aquí tenemos tres tanques con peces payasos y con anémonas. Voy a enseñarles el sistema de estos tanques, cómo los hicimos. Todos estos tanques tienen backzone, pero los perforamos y le pusimos un zone abajo con un skimmer para los tres tanques. ¿Es necesario ponérselo? No es necesario ponérselo. Si vas a tener la anémona es nada más. Si vas a tener una pareja de peces payasos, no es necesario barrenarlo, no es necesario ponerle un zone abajo, pero para nosotros, para no tener que estar cambiando tanta agua, para poner unas piedras en el zone, para poner un skimmer, para que el agua se mantenga más limpia, porque estas son las parejas que nosotros tenemos. Tenemos otras parejas más, pero estas parejas las tenemos para reproducir. Aquí nosotros sacamos entre estas tres parejas, sacamos un aproximado entre mil y mil doscientos peces todos los meses. ¿Por qué razón? Porque los peces payasos sacan dos veces a mil y cada vez que sacan, sacan un aproximado de trescientos huevos y a nosotros se nos dan súper bien. Al principio pasamos muchísimo trabajo para poder reproducirlo, pero gracias a Dios ya tenemos el conocimiento para saber cómo, cuándo están listos para sacar, cómo recolectarlo, cómo alimentarlo, todo el proceso para que hagan metamorfosis, para poder lograr los peces. Es difícil, sí es difícil, pero se puede hacer con tiempo, con amor, con dedicación, todo en la vida se puede. Ok, entonces, como les dije, amigos, vamos a alimentar las anémonas. ¿Con qué alimentamos las anémonas? Las alimentamos con unos camarones. Es necesario alimentar las anémonas constantemente con camarones una vez a la semana. Si tú quieres, no tienes que alimentarla. Las anémonas van a coger la luz, las anémonas van a vivir con la iluminación. ¿Y qué van a vivir también, amigos? Las anémonas van a vivir con la comida que tú le echas a los peces. Si tú le pones comida frizada a los peces, si tú le pones perla a los peces, ellas van a coger de ahí mismo y van a comer. Muchísimas personas me preguntan qué anémonas son las que nosotros tenemos. Las anémonas que nosotros tenemos son anémonas, burbuja, arco iris. Ustedes las mirarán y dirán, hey, Gio, pero no le veo las burbujas. ¿Por qué no le ves las burbujas? Porque son muchas anémonas en un espacio muy pequeño. La anémona no se va a hacer burbuja porque necesita la luz. Ahora yo les voy a poner un video de cómo las vamos a alimentar y les voy a poner un video, amigos, para que vean que las que están más pegaditas arriba, pegadas a la luz, van a tener las burbujitas hechas porque le está dando mucha iluminación. Entonces vamos a darle comida a los peces, vamos a darle comida a las anémonas. Voy a enseñarles el sistema como nosotros los tenemos montados. Y nada, amigos, quédense hasta el final de este video y vamos a ver cómo las anémonas se alimentan. Vamos. Ok, amigos, vamos a empezar alimentando estas anémonas. ¿Con qué las vamos a alimentar? Como él estaba diciendo, las vamos a alimentar con este camarón. Miren el tamaño del camarón. Miren, un camarón bien grande. Se los vamos a poner, lo van a ver cómo se lo van a comer las anémonas, cómo se lo van a llevar a la boca con los tentáculos. Si ven, estas anémonas tienen los tentáculos muy largos, pero estas que tenemos aquí arriba, chicos, están hechas burbuja, como se los dije. Esta porque tienen mucha iluminación y hacen las bolitas, las burbujas y estas porque necesitan extender más los tentáculos para coger la iluminación. Ok, vamos a ponerle, vamos a ponernos por aquí, vamos a acercarnos un poquito y vamos a darle de comer a las anémonas. Vamos a ponerle camarón para que ustedes vean cómo lo cogen y cómo se lo llevan a la boca. Miren, vamos a ponerlo aquí, desde que ya lo toque nada más, va a ver cómo, miren, es algo increíble. Miren. Vamos a ponerle un camarón a esta, vamos a ponerle un camaróncito a esta, mira cómo lo cogen. Ya eso no lo van a soltar, eso se lo van a llevar a la boca y se lo van a comer. Vamos a ponerle un camarón a esta por aquí. Vamos a ponerle un camarón a esta grande por aquí. Vamos a ponerle camarón a esta chiquitica que está aquí arriba que tiene los tentáculos abiertos. Vamos a ponerle camarón a esta pequeña que está aquí abajo. Vamos a seguir por este lado, amigos, para seguir poniéndole camarón a todas las demás. Vamos a ponerle camarón a esta. También aquí. Ponerle camarón a esta que está aquí atrás. Hay muchísimas, pero muchísimas anémonas, amigos. Van a ver cómo se la van a llevar a la boca. Poquito a poco, se la van a llevar a la boca y se van a empezar a contraer. Las van a empezar. Miren esta ya, como se la está llevando a la boca a la que le pusimos aquí. Miren, amigos. Miren. El camarón está ahí en el medio. Ya se está contrayendo, ya está empezando a alimentarse. Después vamos a ver, vamos a esperar un momentico para que puedan ver cómo se la comen. Entonces, vamos al segundo tanque y vamos a hacerle el mismo proceso, chicos. Vamos a hacerle el mismo proceso. Vamos a darle los camarones. Miren. Ya lo cogió. Vamos a ponerle a esta de aquí abajo también. Miren qué rápidos, amigos. Como mismo lo está haciendo con este camarón, lo puede hacer con un pez. Cualquier pez que ya cojan, se lo van a llevar a la boca. Cuando yo las tenía en el otro tanque de 150 galones, por eso las quité. Las santias, me cogía las santias, una gelandona que yo tenía, me cogía las santias y desde que la podían agarrar, se las comían. A veces yo decía, caballeros, se me están perdiendo las santias y era que las anémonas estaban cogiendo las santias y se las estaban comiendo. Yo pienso también que las santias estuvieran un poco, no estuvieran tan fuertes, no sé, porque no creo que ellas sean tan rápidas como para coger un pez. Los carper anémonas sí son muchísimo más peligrosos. Los carper anémonas sí te pueden coger peces y se pueden alimentar de ellos muchísimo más fácil. Vamos a ponerle camarones a todos y vamos a dejar que se alimente. Aquí vamos a ponerle esta que está aquí atrás también. Miren esta pequeñita, pequeñita que hay aquí. Vamos a ver si esta chiquitica, chiquitica, coge un camaroncito. Miren qué cosa más linda esa, tan chiquitica que ha salido ahí. No creo, porque el camarón es más grande que ella. Vamos a ver si de verdad se alimenta también del camarón. Vamos a ponerse. Pues sí lo cogió. Yo no sé cómo se lo va a comer, pero miren amigos, miren. Miren cómo se lo está llevando la boca. ¿Cómo se va a alimentar de él? No sé. Ya, ya verás, ya. Ok. Allá que ella tiene el pedazo de camarón todavía en la punta aguantado, pero no lo suelta. Hasta que ella no logre llevárselo a la boca, no lo va a soltar. Estas de aquí ya se están alimentando. Vamos a dar la vuelta por aquí a ver. Sí, se ven unas más claras. Miren esta, amigos. Miren la boca de la anémona. ¿No la ven ahí? Ya tiene el camarón ya en la misma entradita de la boca. Esa no le falta nada para que se la coma. Es necesario echarle camarones así, no es necesario. Se alimentan bien si tú le echas camarones, se nutren, se crecen, sí. Ok. Pero si tú echas comida frizada, si tú echas otro tipo de comida, no creo yo que tampoco... Ella lo mismo coge en perle que lo que tú le pongas. Porque ellas sí no son muy selectivas con el tema de la comida. Lo que tú le pongas, ella se alimenta. Ok. Mira, hasta aquí también está para comer. Vamos a ponerle un pedazo de camarón aquí hasta aquí atrás. Ay, ven para acá. Ven. A ver si puedo ponerle camarón hasta aquí. Ahí cogí camarón. Vamos a ponérselo hasta aquí atrás también. Ok. Para salir mente de él. Vamos a llevárselo cerca a la boca. Miren qué lindas están esas nema, un amigo. Miren qué clase de color. Súper, pero súper bonita. Ok. Como les estaba hablando de este sistema, amigos. Estas peceras tienen back zone. Si ustedes lo ven ahí, tienen el back zone atrás. Tienen las luces que siempre les he recomendado. Las que siempre usamos nosotros. Y las perforamos. Y las perforamos. Y les hicimos un zon. Debajo de este mueble lo hicimos nosotros también. Todo el diseño del mueble. Para montar las peceras. Todo en madera. Allá abajo tiene una bomba de aire. ¿Por qué? Porque esa bomba de aire la usamos para cuando nazcan los peces. Poderlos recolectar con un recolector de larva. Que necesitamos aire para que los peces entren. Y tenemos maceticas allá abajo puestas. Tenemos el esquímel. Tenemos piedra para la filtración biológica. Y todo el sistema de plomería que le hicimos. Una bomba llevada. Un calentador entre 80 y 82 grados. Que es la mejor temperatura para que los peces payasos desobren. Y nada, amigos. Por ahí. Por ahí tenemos el sistema hecho. Es chiquito. Es práctico. Tenemos peces en otros lugares. Pero le he dicho a mi esposa. Si tenemos este tanque ya grande aquí. Tenemos aquel tanque grande allí. Y le digo a mi esposa. Pero vamos a quitarle el tanque este pequeño. Y a ella le fascina. Le fascina su tanque chiquitico aquí. Con sus peces payasos. Le encanta. Le encanta. Pero le encanta mucho mirar los peces. Aquí vamos a ver si podemos coger una toma por encima. A ver si se ve un poco. Las anemonas desde arriba. Ahí están comiendo. Vamos a dejar este videito por aquí, amigos. Ya vimos cómo se alimentan nuestras anemonas. Ya vimos qué le damos de comer a nuestras anemonas. Y la próxima semana va a salir el video del acuario que le vamos a regalar a la niña. Que hicimos el acuascaping. Si no ha visto el video. Los exhorto a que busquen el video en el canal de YouTube. Y vean cómo hicimos el acuascaping para el regalo que le vamos a hacer a la niña. Ese video va a salir la próxima semana. Hoy es viernes. Quizás para el martes de la próxima semana. Todavía no sé exactamente qué día vamos a instalarle el acuario. Pero 100% la semana que viene vamos a instalarle el acuario. Se lo vamos a regalar a la niña. Como ya les dije en el video anterior. Y vamos a ver su cara. Qué le parece. Qué le parece el acuario. Qué le parece todo esto de los peces de agua salada. Que eso es todo. Y como siempre lo digo amigos. Es un hobby extremadamente bonito. Es un hobby extremadamente apasionante. Ok. Pues nada amigos. Como siempre les digo. Los queremos mucho. Gracias. Gracias por sus comentarios chicos. Gracias por sus likes. Denle like al video chicos. Compártelo amigos. Compártan. 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 Compártan el video. Compártanlo con sus amigos. Compártanlo con las personas que ustedes creen que les gusta el hobby de agua salada. El hobby de agua dulce. Porque vamos a hacer de todo un poco. Ok. Pues nada amigos. Muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Bye.